Y en este 2 de octubre, mes del artista nacional, le estamos dedicando nuestro espacio a Silvio Brito, gran cantante de la música vallenata, nacido en el departamento de La Guajira, que desde temprana edad tomara los conocimientos musicales de su padre, del cual aprendió mucho sobre el canto. Es conocido como la voz más clara del vallenato o también como el pequeño gigante de la voz vallenata. Silvio Brito ha recorrido Latinoamérica con sus canciones, con sus acordeones, con sus músicos, entregándoles lo mejor de su talento. Hoy 2 de octubre, nuestro espacio va dedicado a este gran cantante, Silvio Brito, que en sus inicios hiciera dupla con Osmel Meriño, interpretando y llegando a tener muchos éxitos a nivel nacional dentro del folclor vallenato. Silvio Brito tiene más de 26 álbumes discográficos, todos con gran éxito. Felicidades en el mes del artista nacional a Silvio Brito, otro de los grandes de nuestro folclor.